hola qué tal lindas cómo están bienvenidas al canal gracias por estar aquí chicas cuéntenme por favor cómo les va en el vídeo del día de hoy traigo para ustedes bonitas propuestas de trajes de baño en talla grande lindas ideas y estupendos modelitos para tu estilo de cuerpo que estoy segura más de una va a ser de tu agrado yo te invito a que te quedes a ver el vídeo completo suscríbete a mi canal si no lo has hecho también te invito a que me dejes tus sugerencias y tus comentarios qué te parece el vídeo qué es lo que quieres ver para el crecimiento de esta casita créeme que es demasiado importante también te invito a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y qué te parece si comenzamos la opción de llevar un traje de baño con un tipo pareo puede ser demasiado favorecedora si eres de las chicas que no les gusta enseñar mucho anímate a llevar traje en dos piezas yo te recomiendo que el bikini sea alto y juegues con este tipo de estampados así como lo estás viendo e intercalar estampado con color liso la verdad es que va a atrapar miradas y va a estilizar tu figura también un tip que te quiero dar puedes optar por estos tops con flequillo para disimular el área de la pancita hermosas el ser una talla grande no debe de ser motivo de avergonzarnos o motivo de inseguridad el no poder encontrar o usar una prenda como ésta sino todo lo contrario llevo una prenda de este tipo con toda la seguridad del mundo siéntete segura de lo que llevas de lo que portas y de verdad que vas a estar del otro lado a ti que no te importe el que dirá tú ponte lo que quieras aquí únicamente yo te estoy dando recomendaciones te estoy dando sugerencias para poder este afinar tu outfit para poder a lo mejor ayudarte un poquito más a que luzcas bien como tú te quieras sentir pero ya es cuestión tuya ponte lo que tú quieras siéntete bien contigo misma en cuanto a los colores sabemos por ende que los colores de temporada son el amarillo el blanco el negro el negro siempre va a ser tendencia el color verde linda los estampados los estampados florales son fantásticos ahorita obviamente son tendencia al igual que los estampados tropicales esto lo veo más como que un estilo veraniego más si lo combinas con algún accesorio de paja ya sea un sombrero o un bonito bolso pero bueno dichas tendencias y temporadas van de la mano y qué te parece un traje de baño completo en color negro la verdad que es de lo más elegante y estilizado que puedas portar y un estilo no muy común pero no está descartado chicas es el traje de baño con estampado en rayas esto siempre y cuando las rayas sean verticales la verdad es que luce precioso hermosas esto ha sido todo en el vídeo del día de hoy yo espero que haya sido de tu agrado pero sobre todo que te haya sido útil agradezco enormemente el que hayas llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo bye